Tierno Tierno como el arroyo de paloma Dulce como el trener del ruiseñor Puro como la gota del rocea Así es mi amor, así es mi amor, así es mi amor Tierno como el arroyo de paloma Dulce como el trener del ruiseñor Puro como la gota del rocea Así es mi amor, así es mi amor, así es mi amor Como tormenta, como huracán Como el rugido de fiero león Cual negra noche de tempestad Mi celosón, mi celosón, mi celosón Mi celosón, mi celosón, mi celosón Mi celosón, mi celosón, mi celosón Mi celosón, mi celosón, mi celosón, mi celosón Gracias.